No Hombre Alex, hoy estamos mucho mejor, mucho mejor Llevamos tres partidos y han sido tres victorias Ha vuelto ya Florian Kruger que lo teníamos lesionado, ha vuelto a nana Pero vamos, estamos jugando mucho mejor, hemos hecho algunos cambios de tácticas Y la verdad es que está funcionando muy bien Muy bien, hemos pasado de la táctica de balones largos a la de equilibrada Bueno, lo de estar dormido unos días y fresco otros, va como va Un regalo y dos libros más, muy bien ¿Del amigo Lovecraft también o...? Imagino que no, pero bueno No sé por qué enfocan a este Venga, va A ver qué tal lo hacemos con el portero suplente Que también, como no nos eliminaron de la copa rapidito No estamos pudiendo... No podemos dar oportunidades para que salga el segundo portero Y la verdad es que tengo ganas de... De mejorarlo un poco Uy, demasiado largo el pase Venga... Venga Uy, casi la salva el tío ¿Qué es el...? No, 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 no nos han visto, no nos han visto Vamos, vamos hoy ese pase no ha entrado y ahora me estoy acordando de lo mucho que subía Onana pese a que le pongas instrucciones que se quede entre defensas o sea es brutal suerte que tenemos a Enpanso ahí sacándole las castañas del fuego en Panso y los pasecitos estos vamos vale, Fernández Fernández baja muy bien aquí como ha salido Richter que bien que bien que bien que bien que bien uy casi le sorprenden el palo corto al portero aunque ha sido un poco chupón tampoco tenía un pase claro para nadie cuidado Onana vale vamos aquí que no tienes vía libre vamos como se ha abierto aquí la autopista y vamos 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 ese olito guapo jata que se está convirtiendo en un muy buen asistente podía haber ido directamente tenía buen ángulo o sea podía abrir bueno ha podido entrarse no era tan escorado pero pero bien bien ha preferido asegurar y hemos marcado talón rabona extraña por aquí no sirve no sirve el gruber que sigue lanzadísimo pero lanzadísimo es poco venga la verdad es que está guay tener a algunos jugadores clave de vuelta y también está guay saber que podemos confiar en algunos para para situaciones de emergencia uy madre mía en su medio a romperla y tenía que venir un poco más a colocar pero bueno y el Darkstad que se la lía al Hannover eso está bien porque que empaten nos conviene a nosotros que empaten ellos es como si perdieran los dos pero bueno Ben Bala Kovilansky Widera a ver Kaufman será Andy Kaufman vale no 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 bien hasta que le gusta liarla uy si a que no está está inspirado me fastidia porque había empezado súper bien súper bien la liga y se está estancando un poco en goles no pasa nada no tiene por qué darnos goles pero sí que sabe mal que joder estaba inspiradísimo y no lo está tanto últimamente pero bueno no bien que alto que es como se nota aquí ay no demasiado fuerte es tener que borrar cookie vale a ver que nos escriban por aquí vale ya sé lo que son las cookies pero es que no bueno ahora no sé si no te entiendo que las cookies del navegador o te has zampado una galleta y es una forma un efemismo vale vale yo la verdad es que de navegador estoy utilizando Brave que es una una versión de bueno no me acuerdo cuál era no es Chrome es posible que sea Chrome o es Firefox nunca me acuerdo pero que evita rastreadores y mierdas así y va muy bien te lo recomiendo no sé si lo usas creo que está tanto para Windows como para Mac va muy muy bien es relativamente ligero no consume tanto como Firefox está está bien bien el pase de Mpansu la jugadita era muy buena y ojo que el Darmstadt está dando la campanada contra el Hanover esto me parece que nos beneficia no sé cuánto por debajo nuestro estaba el Darmstadt pero desde luego cualquier cosa que sea para que el Hanover Palme nos va que ni pintado amiguitos un ojito ahí tampoco nos despistemos que tenemos que ganar nuestro partido y antes lo digo antes palmamos el gol este tonto si es que es verbalizarlo y que la CP no diga estás diciendo que el Hanover va a perder pues vas a perder tú también encima la vía fuera de juego lástima lástima de gol bueno al menos nos marca uno que lleva más de un gol en la bundes que parecemos una ONG a veces nosotros dando ahí dejando que marque gente que no suele marcar vamos va pero cómo puede ser que eso no sea falta cómo puede ser que eso no sea falta no lo entiendo vamos Jata vamos Jata vamos Jata vamos Jata oh pero la puta tío no pero tío cómo puede ser que ha parado eso cómo puede ser que ha parado eso no no esto es ridículo o sea cómo podemos pasar vamos a hacer repetición a ver si si está si está toda la jugada pero vamos o sea el pasecito de la muerte era pero tremendo bueno ha ido al muñeco la verdad es que sí pero vaya vaya contra se han montado aquí 3 4 pum madre mía en fin no pasa nada no pasa nada minuto 70 vamos a vamos a hacer algún cambio Dutia que hoy no estás muy inspirado no sé si entrará Kitel debería entrar a Costa la lógica sería Costa pero voy a sacar a Kitel nada nada no gafen hombre no sufras no sufras y vamos a sacar a Bojavier para que la líe un poco que siempre que sale el chaval suele marcar o suele liarla no marca no voy a mentir porque no no sé cuántos goles pero lleva pero tampoco es como como para tirar cohetes vamos como la lucha de Kitel eso me gusta mucho de este tío vamos ay está costando no estamos encontrando el hueco eh oh lástima 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 pero va a ser una mierda si perdemos estamos intentando cosas muy complicadas y deberíamos ir a lo que funciona y a lo básico y a lo fácil pero es que madre mía están jugando como Brasil amarillo y azul parece no sé Brasil del 70 anyone vamos en Pansu vamos en Pansu vale vamos que bestia que bestia si señor empatamos el partido tenemos ahí 7-8 minutillos que que podríamos llegar a hacer algo que bueno que es que físico que poderío que todo que todo venga va a ver si podemos recuperar el balón rápido y nos deja tiempo de hacer alguna jugadita más ostras ahí que pasaba venga se va se va se va se va se va se va vamos va vamos a jugarla con calma si señor bujáguer que sale sale a tope sale a tope sale a tope no que pena que pena como lo hemos desperdiciado esto que lástima ahora si que se ha terminado si se ha terminado hemos hecho un pase de mierda ahí estaba un poco la última opción y ojito 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 en algún momento tenía que terminar esta racha no podíamos hacer cuatro partidos cuatro victorias estaba claro pero joder que rabia esperaba menos puntuar o sea pero dos choques ahí que a mi me habrían tirado no me habrían pitado falta y aquí nos ha tocado contra un camión me gustaría ver que fuerza tiene este tío pero vamos muy bien Alex todo lo tuyo tío que has hecho ahora hacker y nos pitan el final de partida que rabia que rabia pero bueno por lo menos no son malas sensaciones del todo podríamos haberlo hecho mucho mejor pero bueno dejamos las repeticiones y volvemos ahora en un momentillo y ya está ¿qué le vamos a hacer? palmada 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.